...y Gil, de momento 0-0 en el marcador, no hay goles en el electrónico en este encuentro como lateral derecho. Ya decíamos antes, la importancia de tener diferentes futbolistas que te puedan rendir al máximo en varias posiciones. Pues imagínate un jugador con teórico talento ofensivo. Se la llevaba Castellano, no sale la acción, buena la pared, tiene un centro muy claro ahora el Atlético de Madrid. Y muchos equipos de la categoría estaban peleando para poder llevárselo. Finalmente fue el Numancia que se llevó el gato al agua. Por lo tanto, balón para el Atlético de Madrid. Aprovecha el Numancia para presionar alto después de ese saque de banda. Pero se la acaba llevando finalmente el conjunto colchonero. Condujo el esférico Herrera, abre a la derecha. Volve a recibir Herrera que organiza el juego. El ex del Porto moviendo hacia el costado, reorientando el juego. El ex del Granada, como lo ha pinchado ahí Felipe. Que tiene ahí en su compañero también en el Porto ese enlace en cortito. Demasiado largo el envío ahora. Intenta llegar Oyarzun, cierra Felipe, la baja Herrera. Herrera que quiere combinar. Toca el Atlético de Madrid, ahora con paciencia. Felipe moviendo. Ahora Herrera ofreciéndose en la salida, trata de enlazar en zona intermedia. Se la lleva finalmente el mexicano que quería meter ese pase para Correa. No se entendió. Con el delantero, con el 10. Posible excesión, pero no descartemos que se quede en el primer equipo. La mueve Herrera. Herrera que filtra el pase en vertical. A punto está de salir. Aunque queda dividido. La persigue. Ahora lo intentaba Viguera. No va a llegar. Sale por fuera el Atlético de Madrid por el sector derecho. Apoya a Herrera. Toca de primeras. Lo intenta Manu Sánchez. No puede por fuera. Sale por dentro. Combina con Herrera. Herrera que protege el esférico. Falta, dice el colegiado, en esa acción de Oyarzun. Parece que no ha sido nada y el delantero serbio está sobre el campo. O la presión del Atlético de Madrid. Puede montarla contra. La tiene Herrera. Herrera que tira la bicicleta. Llega por detrás. Riquelme carga el centro. Balón al segundo. ¡Palo! Juega de cara fácil para Herrera. Cambio de orientación hacia el lado donde está. Pausa para la hidratación. Aquí en el municipal del Burgo de Osma. Los jugadores que aprovechan, lógicamente, para refrescarse. Altas temperaturas. En posiciones mucho más adelantadas, mucho más ofensivas. La verdad es que sorprende mucho verlo ahí en la posición del lateral derecho. Pues marca el segundo el Atlético de Madrid. Después de esa centellante transición ofensiva donde se realizaron hasta tres pases de una precisión exquisita. La salida desde atrás, rompiendo la primera línea. Después el pase al espacio. Donde tenían que ir. Y de ahí que se haya fraguado este auténtico golazo del Atlético de Madrid. Que como decimos, le puede aportar muchísima confianza al delantero serbio. Que ve puerta en su primer encuentro como rojo blanco. Ojo en el pase al espacio. Vitolo que recorta por dentro. Que bien lo ha hecho. Ahí viene el golpe. Se ha llevado el golpe en la misma zona en la que se dolió después de amarrar una jugada hace unos minutos. Esperemos que no sea nada, pero también es mala suerte. Herrera en la combinación con Zaponcic. Quería abrir al costado para Manu Sánchez. Sale el mexicano trastabillado. Pero consigue llegar a ese esférico para jugar de primera con Sánchez. Viene Vitolo. Vitolo con Herrera. Herrera tocando para Riquelme. Riquelme abriendo a la izquierda. Yo creo que si no tenemos en cuenta los problemas físicos de Joao Félix, que le han obligado a retirarse en la primera mitad. Y después el remate de Zaponcic. Todo de primer toque. En una acción en clave de cantera. Es lo que tú comentas. Cuando ha aparecido ha sido para intentar desbordar y para poner las cosas muy complicadas a su par. Así que uno de los jugadores también importantes para este numante. Qué bien lo tocó Camello para Herrera. Herrera para Zaponcic. Protege con el cuerpo. Viene por detrás. Balón atrás. Y ahora sí. Termina el partido. Gana el Atlético de Madrid por cero. Goles a tres al Club Deportivo Anumansi en este memorial. Jesús Gil y Gil. Invasión de campo como es habitual en estos partidos de pretemporada. Encuentro que se llegó en la segunda parte. El conjunto colchonero con la irrupción de sus canteranos que fueron decisivos para desnivelar el marcador. Lo mismo que Vito.